A veces me pongo triste cuando ando sin mi guitarra Cuando no la tengo pido ella después me acompañará A veces me pongo triste cuando ando sin mi guitarra A veces me pongo triste cuando ando sin mi guitarra Con sus cuerdos que vibran para recordar a mi pago Chacadera, chacadera, me convito mi cabrera Cuando se pasa el pobre, cuando se pone hasta el culo ¡Qué es mi sonido! ¡Qué pasa que se me hace muy bien! ¡No fueron a la izquierda! Cantando bien tras vida la suya pasarme las noches Cuando la luna brillaba por sobre de los ojos Soy un poñonitarrero que quiere morir cantando Cuando la muerte me lleve por los caminos que nos vamos Y si la muerte me lleva a llueve volverme en silencio Y suerte se irán muriendo despacito con el tiempo Chacadera, chacadera, me convito mi cabrera Cuando se pasa el pobre, cuando se pone hasta el culo ¡No fueron a la izquierda! 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 Gracias por ver el video